Otra vez está todo al revés No logro entender qué pasa aquí en el corazón Ni yo, no puedo huir ya no Ojalá pudiera descifrar Si tus ojos dicen la verdad o no Si esto es amor No sé qué sientes, no Creo que voy a enloquecer Quisiera poder saber Si es amor Creo que yo pudiera ser A quien tú puedas querer Ser tu amor Me invitaste a tomar un café Quise decir que te amaba Pero me quedé sin vos No tuve el valor Ojalá pudiera descifrar Si tus ojos dicen la verdad o no Si esto es amor No sé qué sientes, no Creo que voy a enloquecer Voy a enloquecer Y será poder saber Si es amor Si es amor Creo que yo pudiera ser No pudiera ser A quien tú puedas querer Ser tu amor Si es amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Creo que voy a enloquecer Si es amor Creo que yo pudiera ser Ser tu amor No, 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 no